Hola. En esta lección, vamos a trabajar un problema relacionado con el stock de tesorería. Vamos a tener la información aquí en el lado izquierdo. Publicaremos esa información en una tabla de esta sección. A continuación, registraremos las entradas generales del diario en esta área azul y, a continuación, veremos qué sucede al publicar esas entradas generales del diario, en un formato de balance de comprobación para que podamos ver un resumen rápido de lo que harían las entradas del diario en contexto con un conjunto de cuentas en el balance de comprobación. Así que echemos un vistazo al balance de prueba en este momento y veamos lo que tenemos. Y luego volvamos al problema. Obtuvimos un balance de comprobación simplificado. Tenemos el efectivo como nuestro único activo. En este momento tenemos la recepción de los pasivos sobre las cuentas por pagar y las acciones ordinarias, en las acciones ordinarias por pagar. Y luego tenemos las cuentas de renta variable de este mundo, donde pasaremos algún tiempo trabajando con la autocartera, que es una parte de esta sección de renta variable de una empresa. Luego obtuvimos los ingresos y los gastos. No tenemos ningún ingreso y gasto en este momento para este problema, sabemos que estamos en equilibrio por el hecho de que los números positivos de los débitos menos los números negativos de los créditos suman este 0 aquí abajo. Así que ese 0 indica que estamos en equilibrio, sin ingresos netos en este momento. Luego tenemos los activos alineados aquí, los pasivos y el patrimonio de este lado. Así que podemos ver que estamos en ecuación, en equilibrio en la ecuación contable también. Muy bien, echemos un vistazo al problema y veamos qué tenemos. En primer lugar, dice que vamos a comprar acciones propias. Número de acciones. Vamos a comprar 5 mil y el costo será de 25 dólares, así que vamos a comprar nuestras propias existencias de tesorería. Entonces, si pensamos en el cálculo sobre eso, lo que va a pasar aquí es que vamos a comprar 5 mil acciones. Así que voy a hacer este cálculo aquí mismo. 5 mil acciones es lo que vamos a comprar de nuestra propia tesorería que está en circulación, y vamos a decir que vamos a comprarlas por 25 ahora. ¿Cómo conseguimos ese número de 25 dólares? Ese va a ser básicamente el precio de mercado que vamos a pagar. Vamos a pagar por nuestras acciones para volver a comprarlas. Así que vamos a multiplicar eso. Eso significa que esto es igual a 5 mil por 25 dólares, lo que significa que vamos a comprarlos por 125 mil. Así que echemos un vistazo a cómo se vería la entrada del diario para esa transacción. Voy a desplazarme por aquí echar un vistazo a nuestro plan de cuentas. Primera pregunta, en general, ¿se ve afectado el efectivo? Y sí, el efectivo se ve afectado. Estamos comprando nuestras propias existencias de tesorería. Por lo tanto, nuestra propia autocartera está pendiente de negociación, y la estamos comprando de nuevo por dinero en efectivo. El efectivo tiene un saldo deudor. Tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que vamos a acreditar en efectivo. Así que voy a copiar efectivo y hacer clic derecho y copiar efectivo. Voy a poner eso en la parte de abajo. Así que podríamos poner la fecha aquí también. La fecha debe ser 1, 1, y vamos a ponerlo en la parte inferior de la fecha, porque los créditos tradicionalmente van en la parte inferior, clic derecho. Lo perdí cuando volvió a copiar dinero. Copia en efectivo. Coloque nuestro cursor en la parte inferior, h3, derecho, haga clic y pegar 123, por lo que solo los valores están allí. Podríamos escribir eso allí también. Voy a poner este número, esto de cuánto vamos a pagar. Voy a ponerlo allí con un negativo para esta hoja de trabajo para representar los negativos con números negativos. Los créditos con números negativos en esta hoja de trabajo, permítanme decir menos 125,000 que es lo que pagaremos. Entonces también vamos a tener un débito por 25.000. 125,000. Entonces tenemos 125,000. ¿Cuál será ese débito? Será autocartera. Así que tenga en cuenta que esto es muy similar a la compra de cualquier acción, donde debitaríamos las acciones y acreditaríamos el efectivo si compramos acciones, pero la nota de existencias de tesorería donde se encuentra en el balance de prueba, está aquí en la sección de acciones. No es masivo. No estamos comprando acciones de otra persona. Estamos recomprando nuestras propias acciones. Sin embargo, la transacción se parece mucho a una transacción normal en la que compraríamos acciones, pero la diferencia es que la tendencia de las acciones propias será a la baja aquí en la sección de acciones. Así que tenlo en cuenta. Vamos a copiar la autocartera. Eso es lo que será el débito. Voy a poner eso en H2. Haga clic derecho y pegue 123. Está bien. Vamos a publicar esto ahora y ver qué sucede en el contexto de nuestro balance de prueba aquí. Así que vamos a contabilizar la autocartera en la autocartera en el área azul en el balance de comprobación. Así que estamos en N12. En 12 iguales, vamos a poner este 125 y ver qué pasa. Debería subir en la dirección del débito a 125. Tenga en cuenta que está en la sección de capital y tiene un saldo de odor. Eso significa que es una especie de cuenta de contrar capital. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las cuentas de capital tienen saldos acreedores, como puedes ver, y esta tiene un saldo de odor, por lo que es lo opuesto a la norma y, por lo tanto, va a reducir el. La sección de equidad y a través de la cuenta de renta variable, vamos a publicar la otra también, en 7, en el área de caja. Así que estamos en 7 iguales. Vamos a señalar ese 125, eso es una deuda, eso es un crédito, esto es un débito. Son opuestos. Eso va a hacer que el dinero baje. Así que eso nos devuelve al equilibrio. Y nos publicaron esa primera transacción. Ahora, por supuesto, tenemos acciones propias en los libros a 125 que podríamos vender, y estamos incluyendo allí las 500 o 5000 acciones. En la próxima transacción tenemos un dividendo declarado de 2 dólares por titular de acciones, por lo que un dividendo de 2 dólares por acción es lo que se nos declarará en circulación a partir de este momento. Así que pensemos en la entrada del diario cuando declaramos el dividendo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿en general, se ve afectado el efectivo? Y en este caso, no es porque aún no hayamos pagado el dividendo. Hemos declarado el dividendo, pero aún no lo hemos pagado. Cuando paguemos el dividendo, por supuesto, saldrá de efectivo. Por lo tanto, lo que tenemos es una forma de pago en el momento de la declaración, y que va a ser una cuenta de pasivo. Va a ser algo que debemos. Por lo tanto, tenemos un dividendo común pagadero que es el pasivo por los dividendos que hemos declarado en el momento en que los hemos declarado, tenemos la obligación de pagarlos y, por lo tanto, necesitamos registrar el pasivo a partir de ese momento. Así que la fecha aquí será, voy a saltar una línea y poner nuestra fecha en 1, 2, y vamos a registrar una nota de pasivo que los pasivos tienen saldos acreedores. Tenemos que hacer que suba. Le debemos más dinero a la gente debido a la declaración que hemos hecho. La empresa debe dinero. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que es. Tienen un crédito. Vamos a hacer que suba acreditando la cuenta de pasivo por dividendos a pagar. Así que voy a hacer clic en L9, hacer clic derecho y copiar eso. Coloque el cursor en H6 que está debajo de la fecha. Vamos a ponerlo en la parte inferior de nuevo, hacer clic derecho y pegar los 123. Luego estaremos aquí en J6 y vamos a decir esto va a ser ahora vamos a tener que hacer el cálculo de los dividendos que estarán pendientes. Ahora fíjate que lo que tenemos es 50.000 a 10.500.000 en acciones. Podemos ver que aquí las 500.000, si dividimos eso por el valor nominal, sabemos que hay 50.000 acciones incluidas en ese número. Sin embargo, también tenemos aquí las existencias de autocartera que compramos de nuevo y no están en los libros a la par, están en los libros por el precio por el que las compramos. Entonces, lo que tenemos que hacer es notar cuántos son problemas y pendientes. Conseguimos los 50.000 que se emitieron originalmente, pero volvimos a comprar 5.000 de autocartera. Por lo tanto, lo que tenemos son los 50.000 menos los 5.000 porque no nos vamos a pagar dividendos a nosotros mismos. La empresa no se paga dividendos a sí misma. 45.000 acciones sobre las que vamos a pagar dividendos y luego vamos a multiplicar eso por los 2 dólares y eso nos dará los 90.000, así que hagamos ese cálculo de nuevo. Lo voy a hacer aquí. Voy a poner un negativo aquí para convertirlo en un número negativo. Van a ser los 50.000 que estaban originalmente en circulación, menos los 5.000 que voy a poner entre paréntesis, debido al orden de las operaciones, y luego multiplicar eso por 2. Así que todo lo que hicimos, todo lo que estamos haciendo allí, aquí está la fórmula. Es decir que los 50.000 menos los 5.000 nos dan 45.000 por 2. Vamos a ponerle paréntesis porque quería hacer la resta antes de hacer la multiplicación y lo convertimos en un negativo, en este caso, para voltear el signo para que fuera un crédito en nuestra hoja de trabajo. Luego vamos a debitar algo por 9.000, 90.000 y ese débito será por las ganancias retenidas. En este caso, ¿es un dividendo? Un dividendo es el pago de las utilidades retenidas, la acumulación de ingresos en la empresa a los propietarios. Por lo tanto, las ganancias retenidas van a estar aquí, lo que representa la cantidad de dinero que se ha acumulado, que ahora vamos a pagar a los propietarios en forma de dividendos. Tenga en cuenta que tiene un crédito y vamos a hacer que baje. Así que vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un débito. Así que vamos a copiar eso. Voy a poner el cursor sobre las ganancias retenidas. Haga clic derecho y copie. Ponlo aquí en H5. Haz clic derecho y pega 123. Así que aquí tenemos nuestra transacción. Vamos a publicar esto. Obtuvimos las ganancias retenidas en 90. Ahí está el débito. Aquí están las ganancias retenidas. Vamos a publicarlo aquí. Vamos a publicarlo en la columna N. Entonces, en la columna N, vamos a decir que es igual a, apunta a los 90.000 y esto es un débito. Esto es un crédito. Esos son opuestos, lo que hace que esta cuenta baje. Luego vamos a hacer esto para la segunda cuenta, que son los dividendos comunes pagaderos aquí, que van a estar representados por esta cuenta aquí, y vamos a publicar eso en la venta de I. 9. Así que en 9, vamos a decir que esto es igual a 90.000 puntos que van a hacer que el pasivo suba en la dirección del débito, y nos vuelva a poner en equilibrio aquí abajo. Así que diremos, la entrada sube, volvemos a estar en equilibrio aquí abajo. Y podemos echar un vistazo a la siguiente transacción. Así que la próxima transacción va a ser en 228, y luego, en este caso, vamos a pagar, en esta transacción, el dividendo declarado. Vamos a ir aquí, voy a decir que en el 228 vamos a pagar el dividendo. Entonces, si echamos un vistazo al balance de comprobación, entonces podríamos hacer nuestra pregunta básica, y esta, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, pagamos. Así que pagamos en efectivo. Así que el efectivo tiene un saldo de odor, vamos a hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, que en este caso, sería un crédito. Así que vamos a copiar el dinero en efectivo. Estoy en L7 clic derecho y copio efectivo, pongo nuestro cursor debajo de la fecha. Así que está en H9 clic derecho y lo pego 123 y vamos a pagar el dividendo. Así que vamos a pagar estos 90.000 que acabamos de poner aquí. Así que voy a hacer que eso sea un crédito en J9 menos 90.000, luego vamos a debitar algo por 90.000, 90.000, y vamos a debitar. Vamos a debitar esa declaración que acabamos de hacer en el pasivo de acá para que 90.000, que dijimos que nos obligamos a pagar. Ahora estamos pagando que 90.000, es un pasivo con un saldo acreedor. Tenemos que hacer que baje a cero. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un débito. Así que voy a copiar eso, ponerlo en H8, derecho, hacer clic y pegar. 123. Muy bien. Publiquemos esto ahora. Así que tenemos el dividendo de las acciones ordinarias a pagar, dividendo, débito, y luego tenemos donde vamos a publicarlo aquí. Nótese que ya hay algo en él, y entonces hay algo en él, por supuesto. J6 es lo que hay en él. Así que vamos a hacer doble clic en él, ir al final y sumar más los 90.000 de aquí. Esto es un débito, un crédito está actualmente allí. Esos son opuestos, lo que hace que vuelva a cero. Vamos a hacer lo mismo con el dinero en efectivo. Así que vamos a publicar el dinero. Aquí hay efectivo, aquí hay efectivo en el balance de comprobación. Esto es lo que vamos a publicar. Está en 7. Vamos a hacer doble clic en eso, ir al final y decir más y luego señalar estos 90.000, por supuesto, esto es un crédito, esto es un débito. Esos son opuestos, que hacen que esto baje, que nos devuelven el equilibrio aquí abajo. Muy bien, voy a desplazarme hacia atrás para echar un vistazo a la próxima transacción. Por lo tanto, la próxima transacción será sobre 75 acciones propias vendidas por la cantidad, en la cantidad de 1.005 acciones a un precio de venta de 30. Así que ahora vamos a vender las acciones propias, las acciones propias que compramos. Ahora vamos a volver a vender, y lo estamos vendiendo por el precio de venta. Cuando hacemos el cálculo, vamos a tener una ganancia o pérdida de nuevo, muy similar a si realmente hubiéramos comprado acciones de otra persona. Vamos a hacer un cálculo similar, pero por supuesto, estamos vendiendo nuestras propias acciones al mercado. Tenga en cuenta que esto va a ser diferente de cuando emitimos originalmente la acción. Estamos vendiendo acciones de tesorería, que son acciones que compramos en nuestra venta, no acciones que originalmente estemos emitiendo al público. Así que vamos a publicar que esta casa puede ser de 1.500, y el costo, el costo o el precio de venta. En este caso, el precio de venta va a ser 30. Por lo tanto, el monto en dólares va a ser igual a las 1.005 acciones por 30. Así que ese va a ser el precio de venta. Ahora calculemos el costo. El costo va a ser el mismo, 5 acciones y el costo, recuerden, estaba en esta transacción. Compramos 5.000 acciones a 25, por lo que el costo es de 25 por acción. Porque estamos vendiendo parte de estas 5.000 acciones, por lo tanto vamos a multiplicar eso. Esto es igual a las 5.000 acciones por las 25 que nos dan las 37.5. Si restamos eso, eso nos dará la ganancia o la pérdida. Vamos a decir que esto es igual al precio de venta de 45.000 menos los 37.5, y también deberíamos ser capaces de llegar a estos 7.5. Al hacer esto podemos decir el 1.5, y podríamos tomar la diferencia en el precio de venta versus el costo por acción, que es 30 dólares menos 25 dólares y así si tomamos el 1.515, por 5, obtendremos este mismo 7.5 aquí. Vencemos en eso en términos de una entrada de diario. Así que vamos a estar aquí, y ahora estamos en 7.5, y vamos a publicar esta entrada en el diario. Primera pregunta, vamos a echar un vistazo hacia atrás. Podemos ver nuestro plan de cuentas en esta primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Y vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Vendimos nuestras existencias de autocartera por efectivo y, por lo tanto, el efectivo tiene un. Cada saldo lo vamos a hacer subir.